Muy contentos por haber recibido esta ambulancia que es de alta complejidad. En Apóstoles es una de las primeras. También es importante porque Apóstoles creo que es el único municipio que se hace cargo de todo lo que es la red de traslados. Tenemos el personal que está a cargo desde el municipio. Todo lo que es mantenimiento también está a cargo del mismo municipio. Y la verdad que las ambulancias siempre han estado en buenas condiciones. Y poder contar hoy con una herramienta de este tipo está muy bueno, no solo para Apóstoles, sino para toda la zona sur. Mientras van focalizando las actividades, ¿cómo es el comportamiento ciudadano? En general bastante bien. Yo creo que Misiones está como está. En el caso de Apóstoles, que tampoco tenemos casos, se debe a que la gente también responde. Yo creo que ya a veces llega un momento que es imposible contener a la gente, pero la gente respeta. Nosotros hemos puesto distintos protocolos, hemos ido adhiriendo a todas las medidas que ha dado la provincia. A medida que ha implementado cada protocolo fuimos adhiriendo. Y en general la gente siempre ha respetado. Como en todos lados, creo que siempre hay algunos que no quieren cumplir. Yo creo que es una cuestión de que después de cuatro meses es imposible contener a la gente. Pero en general yo creo que la gente responde y creo que eso se ve en los resultados que hemos obtenido. ¿Cómo se va arreglando con la recaudación? Bueno, en general nosotros tuvimos muy buena recaudación los dos primeros meses del año. Así que el hecho también de que el parate fue un mes, porque prácticamente la actividad económica paró en el mes de abril y después de a poquito Misiones fue reactivando. Y también la otra cuestión importante que nosotros en Apóstoles tenemos todo lo que es la producción turbatera y eso fue una de las actividades que no paró en la cuarentena. Eso creo que fue un alivio para nosotros porque la baja no ha sido tanto como se esperaba. Bueno, acá en Posadas se está implementando una prueba piloto de separación de residuos, algo que a Apóstoles ya llega mucho tiempo. Sí, así es. Nosotros estamos refaccionando todo lo que es la planta de reciclaje. Ustedes saben que hace más de 20 años que Apóstoles tenía su planta de clasificación de basura y reciclaje. Nosotros lo que hicimos fue empezar justamente esta semana a recorrer los barrios revisando la basura. La gente en principio seguía clasificando, algunos no lo hacían porque sabían que la planta no funcionaba. Entonces ahora empezamos a reeducar a la gente nuevamente, a respetar. Hay tres días que se recolecta lo orgánico y tres días lo inorgánico. Así que el personal municipal ha comenzado desde el día lunes a recorrer junto con el sector de recolección para ver si la gente viene respetando. Más que nada en el área se viene controlando la basura orgánica para ver si la gente la viene clasificando. La gran mayoría lo hace, hay gente que no, así que se les deja un aviso de que tienen que volver a clasificar. Y la idea es comenzar a trabajar ya con la basura orgánica en la planta. Y seguramente para fin de agosto ya tendríamos funcionando la parte de lo inorgánico. Por último, sé que están trabajando para que empiece el parque industrial a tener a su primera empresa instalada en la zona. ¿Cómo está el tema? Sí, así es. Justamente lo que se ha comenzado hace dos semanas es, a través de realidad, la refacción de un puente que está en el acceso al parque industrial. Ese es un puente que va a llevar aproximadamente entre cuatro a seis meses. Y también estamos armando con la Nación un proyecto donde posiblemente nos den el subsidio para el acceso, porque tiene que ser acceso pavimentado, hasta ahora tiene acceso de tierra, para completar las conexiones de luz y un pozo perforado. Una vez que esté eso, nosotros comenzaríamos ya a trabajar con las empresas que se puedan llegar a instalar. Sí, quiero destacar que hemos logrado hace un mes la instalación de una empresa que se va a dedicar a la recolección y reciclado de los neumáticos. Nosotros lo que le dimos es, en Comodato, un lugar donde se van a copiar las gomas y esta empresa se las vende a otra empresa de Córdoba para que se las reciclen. Así que con eso se van a instalar, van a haber cuatro o cinco puestos de trabajo nuevos. La empresa esta tiene que hacer una inversión, además del depósito que nosotros le damos, y le paga al municipio un valor por cada cubierta que se le entrega.